¡Bienvenidos al Juego de las Letras! ¿Qué nivel quieres jugar? Principiantes, Intermedio, Avanzado, Nivel Final, Principiantes. ¡Vamos a jugar! ¿Cuál de estos elementos comienza con A? ¡Abeja! ¡Excelente! ¡Sigue así! ¿Cuál de estos elementos comienza con B? ¡Ballena! ¡Excelente! ¡Sigue así! ¿Cuál de estos elementos comienza con C? ¡Casa! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con D? ¡Dado! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con E? ¡Estrella! ¡Muy bien! ¡Pasemos a la siguiente letra! ¿Cuál de estos elementos comienza con F? ¡Flor! ¡Flor! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con G? ¡Globo! ¡Globo! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con H? ¿Cuál de estos elementos comienza con H? ¡Isla! ¡Isla! ¡Muy bien! ¡Pasemos a la siguiente letra! ¿Cuál de estos elementos comienza con J? ¡Jaula! 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 ¡Muy bien! ¡Pasemos a la siguiente letra! ¿Cuál de estos elementos comienza con K? ¡Coala! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con L? ¡Lupa! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con M? ¡Manzana! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con N? ¡Nubes! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con Ñ? ¡Niandú! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con O? ¡Ojo! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con P? ¡Pulpo! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con Q? ¡Queso! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con R? ¡S! ¡Sapo! ¡No es la figura! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Vas muy bien! ¡Ratón! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con S? ¡Sapo! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con T? ¡Tomate! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con U? ¡Uvas! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con V? ¡Vaca! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con W? ¡Winsurf! ¡Esa es! ¡Vas muy bien! ¿Cuál de estos elementos comienza con X? ¡Silofón! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con Y? ¡Yoyo! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¿Cuál de estos elementos comienza con Z? ¡Zapato! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¡Terminaste el primer nivel! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Bienvenidos a... ¿Cuál de estos elementos comienza con A? ¡A final! Con este divertido juego puedes aprender a deletrear todos los nombres de las figuras que aparecerán a continuación. ¡Uvas! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¡Queso! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¡Queso! ¡Correcto! ¡Conoces muchas letras! ¡Muy bien! ¡Pasemos a la siguiente letra! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pasemos a la siguiente letra! ¡Muy bien! ¡F Ethan! ¡Eh! ¡Pasemos! ¡Uh! ¡Pasemos! ¡Te lo va muy bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias.